Salud para la paz busca es que habiendo salud va a haber un cambio en la comunidad así como si yo refiero a economía y trabajo si hay salud la comunidad va a progresar y digámoslo si también hay salud va a haber paz en la comunidad, va a haber tranquilidad pero también lo que se busca salud como para la paz es fortalecer las comunidades como también lo vemos en el el proyecto, fortaleciendo comunidades, si una comunidad se fortalece en el ámbito económico en la salud, digamos lo que son determinantes sociales para la salud de la comunidad entonces esa comunidad se fortalece, se establece crece, crece y se fundamenta y esa comunidad puede apoyar a otra comunidad para que también se fundamente y progrese